Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Presentamos ahora el trabajo que se llama La virtualización de la educación superior en dos facultades de la UNCA, un modelo de resiliencia universitaria. Estas dos facultades son la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas y la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Desarrollamos este trabajo Natalia Fernández, Rosana Jury, Emanuel Segovia y yo. Vamos a darles una definición de resiliencia que nos gustó y que creemos que es apropiada para este momento. Es la capacidad de una organización para sobrevivir, adaptarse y crecer frente a los cambios turbulentos y es la capacidad de un sistema para experimentar sobresaltos mientras conserva esencialmente la misma función, estructura e identidad. Este trabajo que presentamos se enmarca en el proyecto Desarrollo de Competencias Digitales y la Apropiación Social de la Cultura Tecnológica que se realizó durante el 2016-2020. Y uno de sus objetivos principales era analizar la intensidad de la utilización de las herramientas y tecnologías de la comunicación e información en ambas facultades. Veamos ahora cuál es para nosotros la situación TIC que veíamos y analizábamos antes de la pandemia. Hablábamos en muchos de nuestros trabajos pre-pandemia sobre el tema de impulsar en la universidad el blended learning o el aprendizaje híbrido, el aprendizaje combinado que tiene que ver con utilizar las herramientas TIC para la educación a distancia pero casi como una cuestión adicional que no se veía como algo sumamente esencial pero que sí el mundo ya la estaba implementando y que nosotros lo queríamos implementar también pero como una cuestión no esencial sino como una herramienta más de difusión de nuestras actividades académicas. También estábamos usando las dos facultades, las aulas virtuales pero básicamente se usaban más que nada como repositorios. Los profesores decían, bueno, vayan chicos a esta aula virtual, a nuestra aula virtual y yo ahí les dejo la bibliografía. Y la mayoría de los investigadores usábamos también internet para realizar nuestras investigaciones y para comunicarnos con nuestros colegas. Ahora, ¿qué pasa en la pandemia? Vino la pandemia y de golpe se tuvo que imponer algo que veníamos impulsando pero que lo veníamos impulsando casi como una situación de lujo de que podíamos decir, bueno, vamos a verlo pero de golpe tuvimos que meternos de lleno en estas nuevas modalidades de impartir clases. Nos encontramos básicamente con problemas y por supuesto también con fortalezas en las dos facultades. ¿Cuáles eran los problemas? La brecha digital, los docentes tenían pocas habilidades TIC para desarrollar clases y hacerse cargo de un día para el otro de la nueva modalidad y el temor a enfrentar cambios y metodologías nuevas. Pero por el otro lado también teníamos fortalezas. Tuvimos gestiones en nuestras respectivas facultades y también por supuesto a nivel del rectorado que emitieron ordenanzas, emitieron resoluciones que permitieron generar nuevas modalidades y enmarcarlas dentro de un marco de calidad. Había en ambas facultades docentes ya capacitados en el tema de TIC que se convirtieron en expertos o técnicos que a su vez ayudaron a aquellos que se sentían más débiles en esta situación. Y también se armaron programas de reskilling y de elaboración de materiales y se estimuló el uso de los repositorios a través de los distintos medios. Pero lo que nos pasó fue realmente el tema de la brecha digital fue uno de los cuestiones más importantes. ¿Qué es la brecha digital? Bueno, se supone que la universidad automáticamente puede pasar a un aprendizaje a distancia. Pero, ¿por qué tiene que pensarse de esta manera? Las universidades pueden y en general están equipadas con cuestiones digitales que han permitido desarrollar aulas virtuales o que tienen el hardware y el software necesarios para afrontar esta situación. Pero en la casa los chicos no. A veces ni siquiera tenían un smartphone. Luego, el tema de la conectividad regional era una gran debilidad. Actualmente, en el 2020, casi al 50% de Catamarca está conectado. Sin embargo, todavía queda el otro 50% donde no llegan señales de comunicación todavía. Y, por último, las habilidades. Las habilidades TIC en docentes y estudiantes también fue una gran brecha digital. Veamos rápidamente cuáles son las actividades que realizaron en cuestiones de capacitación, en reskilling y evaluación, ambas facultades. Las dos facultades siguieron con sus actividades normalmente, pero el gran desafío, más allá de continuar con programas de capacitación y continuar con actividades académicas e investigación, ambas facultades desarrollaron un programa intenso para no tener que suspender los exámenes. Ustedes saben que los exámenes fue una tarea complicada porque todavía no se contaban con las, los profesores no tenían todavía las habilidades necesarias y los mecanismos de control y evaluación. En los dos casos se generaron capacitaciones destinadas a los docentes para el uso de las aulas virtuales, pero también para el uso de estas plataformas como el Meet, Zoom, BBB, en fin, plataformas que nunca antes habíamos usado y que de golpe todos tuvimos que salir a aprender, inclusive los que teníamos conocimientos de TIC, tuvimos que salir a aprender el uso de cada una de estas plataformas para poder interactuar y enseñar a aquellos docentes que necesitaban. Lo mismo pasó con la Facultad de Ciencias Económicas. La Facultad de Económicas lo que hizo fue armar un dispositivo designando un equipo de expertos en TIC que a su vez ha colaborado con aquellas cáteras que todavía no estaban y no están aún totalmente aceitadas en la cuestión de la evaluación a través de estas herramientas. Se hizo, como ven ahí, la flecha roja está mostrando, se les hizo una encuesta a los docentes para ver si estaban conformes con el dispositivo de la facultad de había implementado. Y esas líneas anaranjadas que ustedes ven son de muy satisfecho en cuanto a distintos aspectos de este dispositivo que se implementó. Este muy satisfecho es la respuesta de los profesores con respecto a este dispositivo. Finalmente, todavía tenemos preocupaciones a resolver, estamos en eso. Ambas facultades han experimentado exactamente las mismas dificultades y queremos ponerlas acá en evidencia porque creo que es muy posible que esto se esté replicando en otras unidades académicas. Primero, el método de evaluación, los métodos de evaluación no pueden ser exactamente iguales en la presencialidad que en la virtualidad. Estamos trabajando en eso y la dirección de capacitación a distancia de rectorado nos está colaborando también mucho a todas las unidades académicas. La duración promedio de los minutos, de los videos, es altísima. Ustedes saben que un video después de los 10 minutos no sirve de nada porque se pierde la atención. Estamos intentando explicarle esto a los docentes. Y finalmente, el nivel de participación de los alumnos deja bastante que desear. Quisiéramos que fuera mucho más alta, pero aún es baja. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. Pero sí queremos aprovechar el impulso que nos dejó esta pandemia porque creemos que el desarrollo de las habilidades TIC es una de las habilidades que necesitan los nuevos profesionales. El tema de la transformación digital para hacer un país más competitivo, más productivo. Estudiantes y profesores desarrollando estas habilidades en forma conjunta, de distinta manera, pero en forma conjunta. Finalmente, una definición política o de política pública en cuanto a qué deben hacer los gobiernos junto con las universidades para definir esta visión estratégica que queremos del país. Finalmente, queremos agradecerles mucho. Les dejamos acá otra vez nuestras fotos y nuestros contactos para que ustedes con todo gusto se contacten con nosotros si es que les interesa tener más información. Y muchísimas gracias por su atención.